El Espíritu Santo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, como eres en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Don de inteligencia o entendimiento, ven o espíritu de intelecto, ilumina nuestra mente con la luz de la verdad eterna y llénala de pensamientos santos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Don de sabiduría, ven o espíritu de sabiduría, desapeganos de las cosas de la tierra e infúndenos amor y gusto por las cosas del cielo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de sabiduría a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de sabiduría a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de sabiduría a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de sabiduría a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de sabiduría a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de sabiduría a renovar la faz de la tierra. Don de fortaleza, ven o espíritu de fortaleza y danos fuerza, constancia y victoria en las batallas contra nuestros enemigos espirituales. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de sabiduría a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de fortaleza a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de fortaleza a renovar la faz de la tierra. Don de consejo, ven o espíritu de consejo. Haznos dóciles a tus inspiraciones y guíanos en el camino de la verdad. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de consejo a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de consejo a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de consejo a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de consejo a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de consejo a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de consejo a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de consejo a renovar la faz de la tierra. Don de ciencia, ven o espíritu de ciencia, sé el maestro de nuestras almas y ayúdanos a practicar tus enseñanzas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Don de piedad, ven o espíritu de piedad, ven a morar en nuestros corazones, para que poseas y santifiques todos nuestros afectos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Don de temor de Dios, ven o espíritu de temor de Dios, reina sobre nuestra voluntad y ayúdanos a estar siempre dispuestos a sufrir cualquier mal en lugar de pecar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Espíritu de Dios, desciende sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre el mundo entero. Arranca de nosotros la incomprensión, la impaciencia, la discordia y en su lugar infúndenos comprensión, paciencia y armonía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.